Aldo Rojas, desde el Departamento de Concepción. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. El saludo para ustedes, para la audiencia también, para informarles sobre un allanamiento que se realizó en la mañana de este sábado en la colonia Uguayandú, distrito de Paso Barreto, en el Departamento de Concepción, en donde, tras un trabajo de inteligencia realizado por miembros de investigación de delitos de construcción, como así también del Departamento de Antisecuestro de Personas, se realizó, reitero, este cateo que estuvo a cargo de la Unidad Táctica de la Policía Nacional acá de Zona Concepción, y en el lugar, tras estos allanamientos, fueron detenidos Gustavo López Morel, que tiene orden de captura por el asesinato del suboficial principal, Serafín Isfran, ocurrido en noviembre de 2018, en la ciudad de Paso Barreto, también aquí en el Departamento de Concepción. Esta persona era el principal objetivo de los uniformados, teniendo en cuenta que pesa sobre él varias denuncias de casos de extorsión. se hacía pasar por integrantes de grupos armados como el EPP o la ACA, y extorsionaba a ganaderos, a productores de esa zona. También quedaron detenidos Ignacio Ariel Morel y Benigno Ramón Alonso. En estos momentos, el operativo está concluyendo, reitero, en la colonia Juguayandú, a unos 100 kilómetros aproximadamente de la capital del primer departamento. Aldo, ¿tenés conocimiento de que hayan operativos en la zona? Perdón, no te copié en la primera parte. ¿No, si es el único detenido de momento o dentro de las investigaciones hay procedimientos pendientes? Son tres los detenidos. Son tres los detenidos. Reitero, Gustavo López Morel, Ignacio Ariel Morel y Benigno Ramón Alonso. Este último, Benigno Ramón Alonso, también tenía orden de captura, que todavía no ha sido precisado en qué caso. Perfecto, Aldo. Tres, entonces, son los hombres detenidos dentro de este contexto de las investigaciones. Gracias, Aldo. Un abrazo desde acá. Igualmente a ustedes. Hasta luego. Aldo Rojas, nuestro compañero, precisamente desde el departamento de Concepción, con esta novedad, procedimiento por la captura de estas tres personas, obviamente vinculadas con el asesinato de un policía. Gracias. Gracias.